Muy buenos días, tardes, noches, maestra, compañeros. Mi nombre es Miguel y en esta ocasión voy a hacer la presentación de mi proyecto 2, el cual es una unidad de aritmética lógica, ALU por sus siglas en inglés, y pues nada, vamos a comenzar. Primero que nada hay que ver cuáles van a ser los objetivos de este proyecto. Tenemos que por un lado va a ser diseñar una ALU en VHDL, explicar su funcionamiento, interpretar las salidas obtenidas, y resolver un problema a partir de la unión de diferentes unidades más pequeñas y particulares. Bien, vamos a comenzar con una pequeña introducción para poder entender mejor de lo que estamos hablando. Primero hay que saber qué es una unidad lógica aritmética. Básicamente es un circuito digital que calcula operaciones matemáticas y operaciones lógicas entre valores, generalmente 1 o 2. Básicamente son operaciones aritméticas como puede ser una suma o una resta, y también operaciones lógicas que son de vida a bit, como son las compuertas AN, NOT, OR, EXOR y EXNOR, entre otras. Y por último, la operación de desplazamiento de bits, que básicamente se puede interpretar como multiplicar o dividir por valores de 2. Lo siguiente que debemos de conocer es que es un multiplexor. Este es un dispositivo que permite transmitir datos de diferentes entradas a una sola salida, y todos los datos que entran al circuito salen por un mismo lugar. También funciona con un conmutador que nos permite seleccionar la lectura entre diferentes entradas. Para ello tenemos ciertas líneas de selección, las cuales dependiendo de su combinación nos va a permitir elegir cuál va a ser la entrada que queremos ver a la salida. Lo siguiente que veremos es el sumador, el cual es un circuito digital utilizado para realizar la adición de números binarios. Este se encuentra integrado dentro de todas las alus en los procesadores cuando se trata de las computadoras, ya que es necesario siempre realizar ciertas operaciones aritméticas. Tenemos el caso de que el sumador puede ser un medio sumador conformado únicamente por un bit por cada una de las entradas, o bien un sumador completo en el cual ya podemos sumar una n cantidad de bits a la vez y obtener un resultado. Vamos a comenzar con el desarrollo. Para ello se nos pide elaborar una ALU de 3 bits, cuyos datos de entrada van a estar fijos, y en este caso con los que vamos a probar va a ser el valor de A igual a 4, y el valor de B igual a 3, ambos en números binarios. En el caso de la unidad aritmética vamos a probar con una suma y con una resta en complementa 2. Y para el caso de la unidad lógica vamos a hacer las operaciones AN, OR y EXOR, así como la NOT de A. Y bien, vamos a comenzar con la explicación rápida de los códigos. Para ello tenemos primero un código TOP, el cual va a ser el encargado de unir todas y cada una de las partes de nuestra unidad lógica aritmética. Para ello tenemos que nuestra ALU como tal está formada por cuatro entradas diferentes, las cuales son A y B, las cuales van a ser los datos con los que vamos a estar trabajando, un selector, tanto el selector como las entradas A y B van a ser de 3 bits, un carry de entrada, que únicamente va a valer un bit, y por último vamos a tener dos salidas, una como tal va a ser la salida de la ALU, la cual nos va a estar indicando los resultados obtenidos, y por último vamos a tener una carga de salida, que es este COUT. Y bueno, como tal, dentro de nuestra ALU está formada por tres unidades diferentes, la cual una es nuestra unidad aritmética, que es esta de aquí, una unidad lógica, y por último un multiplexor de 2 a 1, el cual se va a encargar de mostrar o unir la información que sale de la unidad aritmética, o bien de la unidad lógica, y esa será la salida total o definitiva de nuestra ALU. Aquí lo podemos ver gracias a la RTL de una manera un poco más clara, tenemos aquí todas las entradas, tenemos aquí todo esto, podemos determinarlo como nuestra ALU entera, y estos tres bloques son las tres unidades diferentes, las cuales conforman nuestra ALU, la unidad aritmética, la unidad lógica y el multiplexor. Vamos a comenzar a explicar detalladamente cada una de las unidades que conforman nuestra ALU. Para ello vamos a comenzar con el multiplexor 2 a 1, en este tenemos que su función va a ser la de mostrar la salida de la unidad aritmética, o bien de la unidad lógica, dependiendo de lo que se escoja en una línea de selección principal, que únicamente va a valer un bit. Y vamos a pasar a la siguiente para poder explicar más a detalle esta parte. Tenemos aquí su diagrama RTL, donde podemos ver lo que ya se había comentado anteriormente, la entrada va a ser o bien la unidad lógica o bien la unidad aritmética, y a través de la línea de selección vamos a obtener una cierta salida. Y aquí vemos que es la unidad número 3. Ahora vamos a pasar a explicar el código de la unidad lógica. La unidad lógica, lo único que se va a encargar es que tenemos a la entrada los mismos valores de A y B, con los cuales va a trabajar toda nuestra ALU como tal. Otra línea de selección, en este caso con dos bits y una salida. Este dentro de su estructura se maneja como un multiplexor. Y básicamente lo que va a hacer es que la salida de este multiplexor va a cambiar dependiendo de las combinaciones que tengamos en los selectores. Para un valor de 0 y 0 nos va a mostrar la compuerta AN, para 0 y 1 una compuerta OR, y para 1 y 0 una compuerta EXOR. Y pues en último caso, que sería 1 y 1, nos va a mostrar únicamente la negación de A. Aquí lo podemos ver gracias a un diagrama de RTL un poquito más simplificado. Tenemos aquí que va a ser la entrada A y la entrada B. Y pues ambas entradas están conectadas a una compuerta AN, a una compuerta OR y a una EXOR. Y pues nada, aquí tenemos las combinaciones que nos van a determinar la salida. Lo siguiente que vamos a ver y explicar es el código de la unidad aritmética. Para ello tenemos, al igual como en los casos anteriores, las entradas A y B, las líneas de selección, un carry de entrada en este caso, y una salida determinada y un carry de salida. Tenemos que, primero que nada, este es un top intermedio, el cual une un multiplexor 4x1 con un sumador. Esto para tener un sumador, el cual sea capaz de realizar tanto la suma como la resta, dependiendo pues lo que se quiera realizar en su momento. Aquí tenemos el RTL, en el cual podemos ver que nuestra unidad aritmética está formada precisamente por lo que se había explicado antes. Un multiplexor 4x1, en el cual únicamente va a entrar B y una línea de selección. Y un sumador, en el cual va a pasar el valor de A y el valor de B, dependiendo de lo que se seleccione en el multiplexor. Y finalmente, pues esto nos hará el resultado final, con un resultado y un acarreo de salida. Y bien, vamos a explicar rápidamente el multiplexor 4x1. Al igual que el multiplexor 2x1 que ya vimos, va a cumplir con la tarea de obtener una cierta salida, dependiendo de lo que se seleccione en las líneas de selección. Tenemos que, cuando sea 0 y 0, nos va a obtener o va a marcar en la salida puro ceros. Si elegimos 0 y 1, va a ser la negación de B. Y si elegimos 1 y 0, va a ser B como tal. Y para otros casos, en este caso 1 y 1, lo que vamos a obtener es únicamente unos a la salida. Y por último, el código del sumador. El código del sumador, lo único que va a hacer es que nos va a presentar, como tal, la suma de A con B y con un carry de entrada. Y en la salida nos va a presentar, pues, el acarreo como tal que va a tener al final y la suma como tal de todo esto que ya hemos observado anteriormente. Bien, ahora vamos a explicar la distribución de las diferentes entradas y salidas dentro de nuestra tarjeta. Para ello, tenemos aquí como primera instancia el vector de A, el cual está formado por los primeros tres switches. Y ya estamos, o ya hemos insertado el valor de 4, aquí lo tenemos, 1, 0, 0. Las siguientes tres switches van a ser el valor de B, que igual ya está configurado. Tenemos que es un valor de 3 y es 0, 1, 1. El siguiente switch va a ser un carry de entrada, el cual lo vamos a poder estar cambiando de 0 y 1, dependiendo de lo que necesitemos. Y por último, los tres switches van a ser las líneas de selección, en las cuales vamos a poder estar eligiendo primeramente si queremos elegir entre la unidad lógica o la unidad aritmética. Para ello va a ser el último switch, ya que es el que tiene mayor peso. Y en este caso, los dos siguientes van a ser pues ya las propias opciones dentro de cada una de las unidades. Por último, tenemos aquí la salida, que igual es de 3 bits y está indicada por estos tres leds de aquí. Este en medio lo dejé como sin nada y el que va a ser el carry de salida va a ser este. Lo quise hacer un poco separado pues para que se pueda apreciar un poco más claro las operaciones y lo que estemos realizando. Bien, vamos a comprobar el funcionamiento de nuestra unidad aritmética. Lo primero que vamos a hacer pues es como tal ver el funcionamiento o comportamiento de la suma. Para ello tenemos que vamos a tener ciertas opciones dependiendo lo que queramos hacer y sobre todo dependiendo de las líneas de selección que internas de nuestra unidad aritmética. Primero que nada, tenemos que si las dos unidades de selección están en ceros, lo que va a hacer es sumar el valor de A con 0. Y pues nada, tenemos que el valor de A como tal es 4 y por lo tanto el valor que se muestra en la salida es 4 como tal. Tenemos que si los cambiamos los dos a 1, lo que estaría haciendo sería un desplazamiento negativo. Es decir, si vale 4 nuestra entrada se le va a restar un bit. En este caso 4 menos 1 pues nos da 3, que es el resultado que tenemos aquí marcado. Por otro lado, tenemos también que el caso del acarreo de entrada es este. Si le sumamos los 4 más un acarreo de entrada, el resultado va a ser 5, que es efectivamente lo que está haciendo. Y pues ahora vamos a activar ya como tal la suma de A con B, que para ello debemos de seleccionar en el multiplexador que el valor de entrada sea B como tal. Entonces para ello tenemos que elegir el valor de 2. Ahora tenemos que son 4 de A más 3 de B y el resultado final son 7. Y vemos que el acarreo de entrada también funcionaría correctamente. Pues si tenemos 7 y le sumamos un 1, vemos que el resultado final va a ser 8, mostrado por el acarreo de salida. Y pues con esto hemos comprobado el funcionamiento de nuestra unidad aritmética en su forma de suma. Bien, lo siguiente que vamos a probar va a ser la resta. Para ello tenemos que elegir con el multiplexor interno de nuestra unidad aritmética la operación de resta. Para ello tenemos que la combinación va a ser la de 1 y 0. Aquí está. Y en este caso tenemos que también tener en cuenta que nos pide que sea tanto la línea de selección en esta posición, es decir 0 y 1, como el carry de entrada ubicado en 1. Y de esta manera obtenemos como tal el resultado de nuestra resta. Tenemos este carry de salida que pues es así como funciona la resta con el complemento a 2. Y pues al llevarlo a cabo tenemos un carry de salida que es este. Pero que vamos a descartar para poder mostrar lo que viene siendo la resta. En este caso tenemos que la resta sería de 4 menos 3. En este caso la operación sería o el resultado final debería de ser 1. Que es precisamente lo que se nos indica aquí. Este 1 que está encendido por los leds pues nos indica el resultado. Y por lo tanto pues estamos comprobando que nuestra resta o nuestra ALU como tal está haciendo la operación correctamente. Bien, lo siguiente que vamos a probar es nuestra unidad lógica. Para ello pues primero tenemos que seleccionarla a través de este selector. Ahí ya estaríamos en lo que viene siendo la función de unidad lógica. Y bien, lo primero que vamos a hacer es pues ir alternando de cada una de nuestras diferentes operaciones que tenemos. Para el caso de la combinación 0 y 0 dentro de nuestra unidad lógica tenemos que va a ser la compuerta AND entre A y B. Como sabemos una compuerta AND únicamente va a encender cuando las dos entradas sean o valgan 1. Hay que recordar que estas operaciones se realizan bit a bit. Es decir, se compara el primer bit de A que sería este con el primer bit de B que es este. Entonces, como en este caso ninguno de los dos es 1 para ninguno de los tres bits, es por ello que los tres leds están apagados. Vemos que por ejemplo si cambiamos este de aquí tendríamos que es 1 y 1 es por eso que le prende ya que pues los dos valores de la entrada valen 1. El siguiente operación que podemos comprobar es la compuerta OR. Como sabemos una compuerta OR va a encender en el momento en el cual cualquiera de sus entradas valgan 1. Lo mismo, funciona bit a bit, por lo tanto pues tenemos que aquí en A está apagado pero en B si está encendido y por lo tanto nuestro led prende. Para el caso del segundo bit ocurre exactamente lo mismo y para el último bit que es este, en este caso B está apagado pero el de A está encendido. Por lo tanto nuestros tres leds prenden. Y pues vamos a pasar a la siguiente operación que la siguiente operación sería una compuerta EXOR. La compuerta EXOR de acuerdo a su tabla de verdad funciona o da como valor positivo cuando las entradas son diferentes. Aquí vemos que pues como son contrarias es por eso que uno de los leds funciona. Si cambiamos alguna de ellas y fueran iguales vemos que se apaga. Entonces vemos que está funcionando correctamente. Y por último la última opción es la negación de A. En este caso tenemos que pues va a ser todo lo contrario a lo que insertamos en A como nuestro valor vale 4. O viéndolo pues de una manera a bit a bit pues tenemos que el primero es 1 por lo tanto su contrario es 0. De los otros tenemos que valen 0 y 0 por lo tanto los leds se encienden valiendo 1 y 1. Y pues si los cambiamos vemos que se van a alternar los foquitos. Ahí va el primero y ahí está el segundo. Entonces podemos comprobar que nuestra queridísima unidad lógica también está funcionando correctamente. Bien ya por último voy a hacer los comentarios acerca de lo que se me hizo un poco más complicado al desarrollar este proyecto. El primer punto fue llevar un orden dentro de cada uno de los elementos o componentes. Básicamente era porque pues digamos que íbamos como desde algo muy como se puede decir muy general a algo particular. Entonces en el momento en el cual este había que unir una cosa con otra. Podía llegarse a confundir como realmente que era en sí lo que hacía cada parte o cuál era la salida de una. Entonces eso fue lo que se me hizo un poco complicado al final simplemente pues con ver un poco los diagramas y ver los nombres de las salidas. Y dónde iba o cómo iban a quedar conectadas pues fue que pude dar soluciones aparte. Y la última parte fue realmente entender la distribución y el funcionamiento de los selectores y multiplexores dentro de cada sistema. Básicamente porque teníamos como tal un multiplexor general que era para elegir entre la ALU y la bueno más bien la unidad lógica y la unidad aritmética. Y posteriormente cada uno de los selectores de cada una de las unidades pues tenían un comportamiento diferente dependiendo de lo que se eligiera. Entonces pues era como lo que me causaba un poco de conflicto al inicio ver realmente cuál era cada uno. Pero pues ya después de un momento ya era como que bastante intuitivo. Y pues nada realmente por último las conclusiones del proyecto. En general se puede decir que se logró implementar correctamente una ALU de 3 bits en códigos de VHDL. Y finalmente se logró su implementación en una tarjeta FFGA. Se logró explicar a detalle los códigos y su funcionamiento. También se logró interpretar las salidas que mostraba nuestro sistema a través de la tarjeta. Y finalmente se logró dar solución a un problema. En este caso generar una ALU de 3 bits. Utilizando el paradigma de divide y meseras. Básicamente pues se logró resolver partiendo desde algo muy general y desarrollándolo a través de pequeños subsistemas. Cada uno encargado de realizar una tarea en particular. Y pues nada ya realmente la última parte sería el tema de las referencias. En este caso se usaron sobre todo para llevar a cabo la introducción de este proyecto. Y como guía para poder llevar a cabo o implementar la ALU como tal. Se usó aquí el video proporcionado por la profesora. Y pues nada esto sería todo. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!